Voy a citar a Julio Cerón, ¿os acordáis de Julio Cerón? Joder, Julio Cerón, me cago en la leche, Merche. Julio Cerón decía que aquí no fue un puch, sino fue un puig, como acordándose de la colonia. Qué grande era. Era grandísimo. Pues sí, estos se han convertido en un puch, pero de la colonia todo movimiento contra el Estado, lo cual es brutal. Las democracias necesitan defenderse, y defenderse de muchas cosas, y efectivamente que alguien se rogue, que cargue el principio de legalidad y haga la salvajada legal que hicieron estos, y se vaya de rositas prácticamente, pues es bastante complicado de entender, salvo las coyunturas y las circunstancias del señor Sánchez. ¿Cómo se llama este? Junqueras tiene apenas 50 años, o sea, que en 8 años está fuera, todo es lío, entonces seguirá dando la lata mucho tiempo. Y la verdad es que es lamentable, yo creo que es el único país de Europa que puede aceptar que alguien que se ha levantado contra la Constitución pues pueda estar en el Congreso de los Diputados y en las instituciones en algún momento de su vida posterior. Pero bueno, es lo que tenemos con este, con el figura, que hoy no la has llamado figura, estoy preocupadísimo. No, 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 no.